¿Por qué te fuiste? ¿Por qué me abandonaste? ¿Te sientes mejor, Mavi? ¿Más fuerte? Muy bien, me alegro por ti. ¿Sabes qué? Los niños reaccionan muy similar. Mi hija se fue de casa en medio de la noche. Es una niña. ¿Pero qué hay sobre ti? ¡Qué locura! A nadie le importa sancionar. Nadie se preocupa por sancionar. Por cierto, sea honesta conmigo. ¿Por qué me besaste? Dime por qué. ¿Te despedías de mí? Bien, ya terminé. Excelente. Bueno, llámame si me necesitas. O si sabes algo de tu hija. Mavi. Melek habló contigo. Te dijo que te fueras. ¿Y qué fue esto? ¿Querías desatar tu ira en mí? Claro que no. Pero me lastimaste. Pudiste haberme dicho, pero no fue así. Melek pudo haberme dicho y no lo hizo. ¿Hablar conmigo es tan complicado? Tal vez. Me he convertido en ese hombre que todo mundo abomina. Mira, yo sé bien que mi familia jamás me lo diría. Pero yo me pregunto si quiero a la gente que amo. ¿Ah? Sanchar, tú eres muy buen padre. Harías lo que fuera por tu hija. No seas tan duro contigo mismo. Yo he conocido a pésimos padres. Tú no eres uno de ellos. No me iré. No te preocupes. Fue un terrible día. No te vayas. Te necesito conmigo, Mavi. Lo sé. Ay, ¿por qué te tardas tanto, amiga? Me parece que no te necesitan. Bien hecho, señor barista. Bueno, mejor me voy de aquí. ¿Cuándo se me dejará de caer el cabello? No lo sé, Melek. Debes ser paciente. ¿Quién dormirá a mi lado? ¿Y quién me leerá un cuento? Melek, ¿de qué estás hablando, hija? Ya eres una niña grande. No necesitas que te lean ni que duerman contigo. ¿Madame? Que descanses, Melek. Espera. No me dejes sola. Quédate conmigo, abuelo. Le tengo mucho miedo a la oscuridad. Melek, tranquila, cariño. No te preocupes. No hay nada de que temer. Mi nieta es una niña muy valiente. Ella no le teme a nada. Te acostumbrarás a dormir sola. Ya lo verás. Buenas noches. Buenas noches. Dime, Sanyar. ¿Ya hablaste con Guben? Llamé, pero respondió la mukama. Dice que está ocupado. No tengo acceso a ella. No sé nada de mi hija, mujer. No te preocupes. Yo hablé con Melek. Ella se encuentra muy bien. Qué alivio, qué alivio. Sanyar, mira, haz lo que te pida la trabajadora de servicios sociales. Debes ser muy astuto. Una respuesta errónea y te podrían quitar la custodia de tu hija. Guben es inteligente, lo sabes, ¿verdad? Sí, lo sé. Todos ellos son inteligentes. Y Sanyar está loco. Sanyar está demente. Voy a colgar. Te mantendré al tanto. No te preocupes. Bien, muchas gracias. Espero tu llamada. Llamada de Sanyar. Así es como te domaré, maldito campesino. Ya verás. Responde al maldito teléfono. Haremos una pequeña prueba. Sí, dime, Sanyar. Pon a mi hija al teléfono. Necesito decirle buenas noches. No te preocupes. Se encuentra feliz. La niña no ha preguntado por su padre desde que llegó. Y se te olvida un pequeño detalle. Yo cuidé a Melek por muchos años. Fui como su padre. Estaba a su lado cuando se enfermaba. Cuando se lastimó por primera vez y cuando fue su primera ducha. ¿Y qué hay de ti? Esos recuerdos que tiene contigo desaparecerán eventualmente. Los niños son crueles. Olvidan fácilmente. Verás que no vas a alterarme, Guben. Pásame a mi hija. ¿Qué te pasa? A mí no me vas a ordenar. Ten mucho cuidado. ¿Sabes qué? No tengo por qué comunicarte con Melek. Es el primer día y ya causas problemas. Te reportaré mañana. Mira. Vas a devolverme a mi hija, Guben. De lo contrario, derrumbaré esa maldita mansión. ¿A qué hora arropabas a tu hija? Melek está durmiendo. No, no te voy a dejar hablar con ella. Seguramente la querrás confundir con tus mentiras. Esto no es el fin, maldito infeliz. Voy a ver a mi hija. Apártate. No. Mavi, por favor. Que no. No puedes ir. No lo voy a permitir. Mavi, no me estás ayudando. ¿De verdad? Porque yo diría que sí te estoy ayudando y bastante. Tus abogados te pidieron que no fueras. Que mantuvieras tu distancia. Entonces eso vas a hacer. No es tan difícil de comprender. ¿Crees que soy estúpido? No confío en Guben, comprende. No confío en ese maldito. No. No es una guerra entre ustedes dos, Sanyar. El futuro de tu pequeña está en juego. Perderás a tu hija por estas tonterías. Por solo un error. Cinco minutos. Estás a punto de arruinar tu vida en cinco minutos. Tu hija puede desaparecer para siempre. Mírame, yo lo he vivido. Sé cómo se siente. Me siento culpable. Culpable. Y intento evitar que sientas lo mismo. ¿Entiende? Y justo por eso, ni se te ocurra. Salir por esa puerta. No vas a ir. Pero si decides... atravesar esa puerta, me iré para siempre. ¿Lo comprendes? ¿Lo comprendes? No. No. Está bien, tranquilízate. Ya casi amanece. Muy pronto mi padre vendrá por nosotras. Jamás nos va a abandonar, te lo prometo. No estaremos solas porque mi padre se encuentra cerca. Soy la hija de mi padre, no de mi abuelo. Soy una Efeoglú. Soy una Efeoglú. A mí tampoco me agrada, pero... Es el abuelo de Melek. Jamás la lastimaría. No sabes el tipo de hombre que es Rubén. Es un infeliz. Él permitió que abusaran de su propia hija. ¿Cómo puedo dejar a mi niña con ese tipo? Zanyar, ¿de qué estás hablando? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Estás seguro? Por supuesto. Él los ha engañado a todos. A todos. Jamás. ¿Has conocido a un hombre tan cruel como él? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que ocurrió? Qué gusto verte, Mavi Muchas gracias, bienvenidos ¿Cómo te fue en Ámsterdam? Todos están hablando de ti, te vimos en redes sociales Qué bien, pero no exageren, por favor ¿Por qué no? Cuéntanos todo desde el principio, Mavi Los extranjeros se enamoraron de ti ¿O no, Sedat? Tú también lo notaste Sí, tal vez Mi esposa es hermosa Eh, ¿saben? Se llevó dos grandes maletas de ropa Sí, lucía hermosa Sin duda Cuando una persona es muy bella Normalmente suelen pensar que son mejor que los demás ¿No es así? La apariencia importa ¿Verdad? Sedat, eres muy gracioso Nos referimos al discurso que está en Internet Si lo hubieras visto, sabrías que tu esposa hizo un trabajo magnífico Es cierto, tu discurso fue excelente Gracias Solo estaba bromeando Lo vi completo Me enorgulleces Lo hizo bien Eres muy afortunado No, yo soy un tipo inteligente Nos conocimos en la universidad Yo sabía que sería mi futura esposa Y yo jamás he cometido equivocaciones No, yo soy un tupor Ya queréis, ¿verdad? Tú, tú, tú tú. 너, tú tú. Tú, tú. ¡Sí! Tú, tú tú, tú! ¿Debe Sin duda Cuando tengamos visitas, avísame antes, por favor He trabajado bastante, no he dormido nada Estoy agotada ¿Y por qué no dormiste? Se supone que irías a un seminario, pero ¿qué hiciste después? Seguramente saliste a un bar ¿Con quién estabas? ¿Cedad, de qué demonios me hablas? ¡Que ni siquiera puedo dar una opinión en mi propio hogar! ¿Debo pedir permiso? Mira, trabajo para nuestra familia, Cedad Y me esfuerzo para darle un buen futuro a nuestra hija Oye, ¿qué intentas insinuar? ¿Eh? ¿Que no trabajo? ¿Que tú eres más exitosa y más respetada que yo? ¡Ven para acá! ¡Maby! ¡No me cierres! ¡Ábrime! ¡Abre la puerta! ¡Te dije que abras! ¡Maby, te dije que abras! ¡Obedece a tu esposo! ¡Nunca te encuentras en casa! ¡Tu lugar es aquí, conmigo! ¡Abre! 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 ¡Ah! ¿Estás bien? Te lo quitaste, Mavi. Yo estaba planeando... ...quitarme la sortija en la playa. Honestamente, no significa nada para mí. La usaba para recordarme una cosa. ¿Recordarte qué? Ten cuidado con lo que deseas. Mira, yo... ...quería haber muerto a mi esposo, Sanyar. Pero murió mi hija. Tú mencionaste que... ...jamás había conocido a alguien tan cruel como el tal Guben. Pero viví con un hombre muy similar. Pasé muchos años a su lado. Es para ti. No lo leas todavía. No es momento. ¿Es para mí? Es que no sé desahogarme contigo se siente bien. Lo sé. Eres la única mujer con la que puedo hablar. Contigo puedo... ...no sé, ser yo mismo, sin fingir. Tú sí me escuchas. El destino nos ha juntado, Sanyar. Conocernos... ...ese día en la cabaña no fue una mera coincidencia. Fue raro. Apareciste como una señal para mí. Mavi, sigue adelante. No te rindas. Ha sido de gran ayuda. ¿Qué pasó, Mavi? ¿Qué fue lo que ocurrió? El matrimonio... ...nos cambia la vida a todos. Pero nadie te lo advierte. Tú te casas... ...y todos creen sinceramente... ...y dicen que serán felices para siempre. Y entonces los demás esperan que... ...tu vida se convierta en un cuento de hadas. Pero eso no pasa. Es algo muy extraño. Porque nadie te muestra cómo ser feliz. Es difícil. Uno piensa que vivirá en un castillo con... ...la familia entera... ...relatando historias. Y nos dicen... ...que algún día creceremos... ...y nos casaremos. Y llega el día... ...y te comprometes... ...con... ...el príncipe con quien soñabas. Llevas puesto un vestido blanco. Es el mejor día de tu existencia. Pero ¿sabes qué? No conoces a la persona con la que te casas. Arruinas tu vida... ...por un día de felicidad... ...porque nadie te lo advierte. Nadie te dice lo que pasa en verdad. Mavi. ¿Por qué lo querías muerto? Mi divorcio fue una pesadilla. Él no quería hacerlo. Pero no cambiaba. Utilizaba a Equin para hacerme daño. Un día... ...la recogió del colegio sin avisarme. Pero no tenía permiso de verla. Llegué justo cuando subía a mi hija a su auto. Así que lo seguí. Llegué justo cuando subía a mi hija a su auto. Llegué justo cuando subía a su auto. ¿Zedad? ¿A dónde llevas a Equin? ¿Zedad? ¡Zedad, detén el auto, por favor! Vamos a hablar. ¡Zedad, Equin tiene miedo! ¿Puedes detener el auto, por favor? ¡Zedad, devuélveme a mi hija! ¡La necesito! ¡Que detengas el auto, Zedad! Zedad, te dije que detuvieras el auto. ¿Me escuchas? Ve a casa, mami. Verás a tu hija cuando yo quiera. ¿Entiendes? No puedes llevarte a la niña. ¡Zedad! ¡Zedad! ¡Detente! ¡Para el auto ahora! ¡Detén el auto ahora! ¡Para, Zedad! ¡Zedad! ¡Zedad, no! ¡No puedes llevarte a mi hija, Zedad! ¡Zedad, detente! ¡Devuélveme a mi hija! ¡Devuélveme a mi hija! ¡Devuélveme a mi hija! ¡Devuélvemela! ¡Zedad, no! ¡No! ¡Zedad, devuélveme a mi hija! ¡Devuélveme a mi hija! ¡Devuélvemela! El accidente fue ese día. Está bien, ya, tranquila. No tienes que seguir, cálmate. Respira. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Zedad, detente! ¡Detente el auto! ¡Que detengas el auto! ¡No te puedes llevar aquí, Zedad! ¡Espera, detente! Está bien, estoy aquí, calma. Mira, no voy a dejarte sola, Mavi. ¿Estás bien? Te serviré agua. Tómala. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Calma, ya pasó. Calma. Tranquila. Calma. Está bien. Oh. Está bien, Mami. Calma. Calma. Ah, Muge. Bienvenida. ¿Se puede saber qué es lo que tramas ahora? ¿En verdad crees que vivir aquí lejos de su padre sea lo mejor para Melek? Así es, exactamente. Parece que no aprendiste de tus errores, nada en absoluto, Guben. ¿Piensas que todo lo que sucedió fue mi culpa, Muge? ¿Mi nieta estaba bajo mi cuidado cuando huyó en medio de la noche? Melek no es el tema, me refiero a Nari. Muge, mira, yo no tengo a nadie más que a mi nieta. No sé si haya aprendido o no la lección, pero sé que esto es lo mejor para Melek. Confía en mí. Hay muchas razones por las que desconfío de ti. No tendría por qué ser diferente. Pero lo que importa aquí es Melek. Así que dejen su ego a un lado y piensen en qué es lo mejor para esa pequeña, porque no dejaré que arruinen la vida de una niña inocente. ¡Muge! Hola, hermosa. Mi papá venía contigo. ¿Dónde está? No, lo lamento. Preferí venir yo sola. ¿Estás bien? Muge, ya extraño mucho a mi padre. ¿Tú me puedes llevar con él? Ah, tal vez no te pueda llevar, pero ¿te parece si le llamamos? Genial, ya vemos ahora mismo. Sanjar, ¿puedes adivinar quién quiere hablar contigo? Tu princesa. Hola, padre, te extraño. Melek, mi amor. Ansiaba escuchar tu voz. ¿Cómo estás, mi amor? Te extraño mucho. ¿Cómo te sientes, mi amor? Bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Todavía estás triste? ¿Dormiste bien anoche? ¿Dormiste? Estás llorando por mí, ¿cierto? Melek, amor. Te extraño mucho, hija. No sabes cuánto. Sé paciente, por favor. Volverás a casa. Solo ten paciencia. Está bien, padre. Te extraño demasiado. No me volverá a portar mal. Te lo prometo. Huelga. Papá, debo colgar el teléfono, ¿de acuerdo? Sí, mi amor, está bien. Te quiero mucho, no lo olvides. Sé paciente. Pronto iré por ti. Ten paciencia. Melek es una niña fuerte. Lo sé. Debes ser paciente. Iré por ella cuanto antes. Hoy vendrán a verme de servicios sociales. Van a darse cuenta que es más feliz con nosotros. Olvidarán lo que pasó ayer. Espero que así sea. Ve a casa, yo iré de compras. Debes prepararte. Seguramente serán minuciosos. No pueden equivocarse. Mavi. Hablaré contigo en cuanto vuelva a Melek. Pero yo te necesito aquí. Claro. Te quiero a mi lado. Te quiero a mi lado. T căсь de la car inversa. Perdona aoben. Están ansiasmo. Tudor. El dolor es insoportable. Por favor, ya no te quejes. No va a pasar nada más. El problema fue que te habían trenzado el cabello. Tus clases de música comienzan pronto. Después harás 30 minutos de actividad física. ¿De acuerdo? Y al acabar, tendrás que practicar con tu violín por unas cuantas horas. Y al final estudiarás matemáticas y francés. Pero yo ya sé cómo hablar francés. Niña, por favor, no quieras engañarme. Tienen la trompe. Mira eso. Es peor de lo que pensé. Tu acento es terrible. Tendremos que trabajar mucho en ello. Abuelo, ¿cuándo podré volver a la mansión? ¿Crees que me puedas llevar ahora? Melek, tú bien sabes que no podemos ir a esa mansión. Pero... Hoy vendrá una empleada de servicios sociales. Y si haces todo exactamente como te lo pide tu profesora... ...probablemente te lleve a la mansión. ¿En serio? ¿De verdad? Está bien, prometo que lo haré. Gracias. Gracias. Buenos días. No ha sido un buen día para mí. Todo lo contrario. Estaba tan preocupada que no dormí. Nos pides ayuda y apoyo, pero tú te desapareces. No tengo mucho tiempo. Voy a subir a ducharme. El abogado vendrá a darnos instrucciones, madre. ¿También preguntarán por esa mujer? ¿Qué deberíamos decirles? No, responda si ya es todo. Sanyar, no sé por qué te niegas a ver el problema. Dime por qué. ¿Qué es lo que no entiendes, hijo? Melek fue franca y honesta con ella. Le pidió que se fuera porque no la quiere. ¿Por qué sigue aquí esa mujer? ¿Por qué estás insistiendo tanto? Contesta. Yo no quiero que se vaya. Fui con ella. Porque la necesitaba. ¿De acuerdo? ¿Satisfecha? Si me permites, iré a prepararme para recuperar a mi hija mamá. Y tú concéntrate en esto, por favor. Eso es todo. Eviten dar declaraciones falsas. Miren, si tergiversan los hechos para dejar una buena impresión, el juez seguramente lo usará en su contra. Un ejército de abogados trabaja para Gubenselevi. Deben estar muy atentos. Señalarán cualquier error. Contrató a los mejores abogados. Así que deben de estar bien preparados. ¿Entendieron? No mientan por ningún motivo. Sean honestos. Por favor, suegra, ¿por qué mentiríamos con algo como eso? No se preocupe. Somos gente decente y honesta. ¿Qué es lo que intentan averiguar? Quiero saber qué nos van a preguntar. Tengo muchas dudas. ¿Para qué vienen ahora? Pues, principalmente, se asegurarán de que Melek vive en un entorno familiar saludable. Por eso es sumamente importante que ustedes no discutan ni se peleen. ¿Oíste, Yaya? Compórtate. Entiéndeme, hermano. Perdí el control porque se estaban llevando a mi sobrina. Que eso no suceda otra vez. ¿Y qué más van a buscar? Querrán asegurarse de que Melek es bien tratada. ¿Por qué no trataríamos bien a nuestra pequeña? La amamos todos. Tal vez sea cierto, pero Melek se escapó en medio de la noche para ir con su abuelo. Y pues, su enfermedad no fue descubierta por mucho tiempo. Eso no habla bien de ustedes. Esta vez tendremos que impresionarlos. Eso haremos, ¿verdad? Exactamente por eso nos reunió aquí. Sí, claro. Ese es nuestro objetivo. Solamente sugiero que sean ustedes mismos. Es todo. Yo sé bien que Melek es una niña afortunada de tener a una familia que la adora tanto. Y eso es lo que debemos mostrarle a los trabajadores de servicios sociales. Es todo. Yo me encargaré del resto. Entonces, debemos actuar de manera normal, ¿cierto, abogado? Exactamente. Farouk tiene razón. Yo sé, tal vez discutimos todos los días, pero somos una familia unida. Es verdad. Si uno de nosotros está en problemas, el resto ofrece ayuda. ¿Saben qué? Guben no quiere a mi hija como ustedes, como tú, Gulsille, como tú, Cera, o como Elvan, que la consiente tanto. Se van a dar cuenta de todo eso y mi hija podrá volver a casa. ¿Y su tío, Yaya? Así es, su tío también. Nosotros queremos lo mejor para la pequeña, eso es todo. Honestamente, lo mejor para Melek sería que sus padres la criaran. Sin embargo, Nare escapó de la tortura psicológica que le causaba Sanyar y por eso desapareció y abandonó a su hija. Esto les debe dar una idea del tipo de hombre que es Sanyar. ¿Usted admitió que la señora Nare le pidió al señor Sanyar que cuidara de la pequeña Melek? ¿Ella confiaría en él si no fuera un buen padre? Ella confiaba en mí, es cierto. Y además, yo soy padre de la pequeña. No tiene idea de cuánto quiero a Melek. Yo adoro a mi pequeña hija. Todo lo que he hecho es por su bien. Mire, Melek, es todo para mí. Cuando Nare, su madre se fue, mi hija no me quiso decir que se le había comenzado a caer el cabello. Sabía que se sentía un poco triste, pero me di cuenta demasiado tarde. Así es, es cierto, no notaron nada extraño al principio, pero tomaron las medidas adecuadas en cuanto se enteraron del problema. Señorita, necesito saber cómo se enfermó Melek. Eso es lo más importante. Sí, la pérdida de cabello suele presentarse en niños que fueron abandonados en algún momento. No cree que la pérdida de cabello fue porque su madre la dejó, ¿verdad? En esa casa vive una familia entera, cada quien opina diferente. Melek se siente agobiada porque no sabe a quién complacer. La niña está muy estresada. Todos en esta casa adoramos a nuestra Melek, pero ella aprende todo de su abuela. Cómo actúa, cómo reacciona y cómo saluda. Su abuela la educó muy bien. Cera, Elvan, Gulsille, ellas saben que deben seguir mis órdenes. Siempre se me respeta. ¿Cómo van los estudios? Ella ha faltado mucho al colegio. Lo primero que se necesita es tener disciplina, pero me parece que Melek carece de ella. Mi labor será mostrarle cómo ser una dama. pero ¿qué hay del cariño? Es importante para el desarrollo infantil. Sí, su abuelo quiere mucho a Melek. No hay duda, pero yo me dedico a educar, no a querer. ¿Entiende? Yo crecí sin madre, por eso sé lo que se siente y también por eso compadezco tanto a Melek. Hacemos todo lo posible para que ella no sienta la ausencia de su madre porque no queremos verla triste. Sanyar en especial, su mundo entero se revuelve alrededor de Melek y todos le dirán eso. Escuche, hasta donde sé, usted y el señor Yaya se divorciaron hace poco. Me pregunto por qué sigue viviendo en esta casa. Tienen una forma muy anticuada de ver las cosas. Como el Ban, la conoce, es la exesposa de Yaya. Ellos ya se divorciaron, pero ella no tiene permitido marcharse. ¿Por qué? Porque podría enamorarse de otra persona y eso mancharía la reputación de esa gran familia. Es increíble, señorita. Entiéndame, me niego a que mi nieta crezca con una mentalidad tan primitiva o estoy equivocado. Estaba muy estresado. Eso explica por qué perdí el control. Usted no sabe con cuántos problemas lidiamos. Ese hombre arruinó la vida de mi hermano y de Nare. Entonces, lo vi parado, mintiendo sin ningún remordimiento. Por eso fue que lo ataqué. Yo enfurecí. Señor Yaya, esta pregunta se refiere a su reciente comportamiento. ¿Ustedes suelen recurrir a la violencia? Sí, por supuesto. Ya sabe que me legulló y que acudió a mí. Yo la llevé de paseo, pero el rufián de Sanyar no siguió en su auto y no cerró el paso. Golpeó a mi chofer Nebsad y a mi asistente Adnan. Incluso presentaron una denuncia en su contra, pero lo peor fue que me ahorcó a mí, al abuelo de Melek en frente de mi pequeña. Pero el señor Sanyar insiste en que usted intentó secuestrar a la pequeña Melek. Así es, enfurecí porque quiso secuestrar a mi hija. Pero en esta casa nadie ha maltratado a Melek. Se lo puede preguntar a ella si no confía en mí y charle con ella. Si mi hija afirma que yo la maltraté de alguna manera, me rendiré. No volveré a molestar a Melek. ¿Cuál es la rutina de Melek, por ejemplo? ¿A qué hora despierta? ¿Cuándo duerme? Se despierta a las siete. Primero hace el aseo y baja a desayunar. Después tiene clase de música y educación física. Practica unas horas hasta el almuerzo. Cuando termina, duerme. Dormir es importante. Seguimos con clases de matemáticas y de francés, pero necesita estar en su cama a las nueve de la noche porque de lo contrario no crecerá bien. Ya veo. ¿Usted juega con la niña? Perdón, no lo entiendo. ¿Usted practica algún juego con la niña? Le encanta jugar con sus cubos. Construye estructuras asombrosas con esas piezas. Hace unos días me pidió ayuda para construir una cabaña y lo que hizo fue impresionante. En lo personal, he aprendido mucho de Melek. Es muy creativa, tiene alma de artista. Bien, dígame cuáles son los juguetes favoritos de Melek. Bueno, es que honestamente no lo sé. Su cuarto está lleno de juguetes que le compré. Así puede jugar con lo que ella quiera. Es su decisión. Disculpe, pero tengo curiosidad. ¿Para cuándo piensa tener listo el reporte? No puedo darle detalles, pero el informe debe estar listo muy pronto. Se lo entregaremos al juez. Tendremos que esperar su veredicto. Falta un mes para el juicio. Será imposible ver a mi hija. Por favor, estoy en mi derecho de verla. Señor Sanyar, el juez no tiene la mejor opinión de usted. Podrá reunirse con su hija, pero será supervisado. La podrá ver un día, únicamente los sábados, pero deberá volver con su abuelo. Mire, mis abogados se sienten optimistas al respecto. Su madre se fue. Yo debería tener la custodia de mi propia hija. Es decisión del juez. Yo solamente me encargo de hacer el informe. ¿Qué haremos ahora? Todavía no sé, Elvan, calma. Lo hemos hecho bien, solo queda esperar. Debemos ser pacientes. Es verdad. Gracias por venir, señorita. Es un placer recibirles. Es nuestro deber, señor Guben. Por cierto, mi linda nieta y yo tenemos una sorpresa para usted. Hemos planeado una pequeña reunión para ella. Invitaremos a algunos amigos de Melek para que conozcan la casa y nos encantaría contar con su presencia. Espero que tenga tiempo. Además, Melek tocará el violín. ¿Qué? Pero no he tocado en mucho tiempo. Ya lo olvidé. Lo que importa es que lo intentes. Yo estaré a tu lado, hija. Si nos unimos como abuelo y nieta, nadie podrá detenernos. Sí, no importa. Me gustaría escuchar de todos modos. ¿Sí? Agradezco la invitación. Acepto. Bueno, con permiso. Pase usted. La esperamos. ¿Melek? No quiero que digas ni una sola palabra cuando yo termine de hablar. Respeta a tu abuelo. Mira, si digo que tocaras el violín, eso harás. Y más vale que te esfuerces. Madame, ya deberían empezar con la clase. apresúrese. Me había hecho una promesa. Dijo que me llevaría a casa. ¡Vaya, Mavi, qué bonito auto! ¿No crees que es muy lujoso para una mesera? Vendí mi auto antes de venir a Bodrum. Es rentado. Preferiría una moto, pero no sé cómo conducirla. Puedo enseñarte, es muy simple. Dime algo, ¿sabes andar en bicicleta? Obvio. Bien, genial, te será mucho más fácil aprender así. ¿De verdad, Bora? Sí, claro. Está bien, cuando aprenda a usarla, cambiaré el auto por una moto. Excelente. Oye, ¿y cómo te fue? ¿Si pudiste hablar con el arrendatario? Sí, Bora, pero no me convenció. Cuando pienso en Bodrum, me imagino un sitio cálido, cerca de alguna costera. Pero ese lugar no me agradó. Creo que seguiré buscando. Eres muy parecida a mí, muy nostálgica. Te entiendo bien. Seguramente te gusta cocinar a la antigua con utensilios que ya no se usan. ¿O me equivoco? ¿Será que pedimos mucho? No. No, para nada. Luchamos por nuestra felicidad. Encontrar la paz es sumamente difícil. Hay muchos obstáculos. Pero, en fin, ya olvídalo. ¿Elban? ¿Cómo estás? Elban. ¿Qué dijo la trabajadora social? Nada. Fuimos francos con ellos. Veamos si se inclinan por una niñera francesa y un hombre con mucho dinero o un lugar lleno de amor para ella. Pero me temo que la gente malvada siempre termina con la frente en alto. no seas negativa. ¿Cuándo va a ser la apertura? Hablo de tu tienda, claro. A ver, no estoy de humor para ponerme a trabajar. Mavi tiene toda la razón. Necesitas seguir adelante. Descuida, nosotros te ayudaremos. Somos tus vecinos. Muy bien. Necesitas publicidad. Inauguraremos la tienda pronto. ¿Está bien? Anda, elban, ¿eres parte del equipo? Pon la mano. Bien. ¿Es un trato? De acuerdo. Pero antes que nada, vamos a recuperar a nuestro ángel. ¿Cómo estás, Anjar? ¿Ya mejor? Triste. Intenta ver a su hija e incluso ha ido varias veces a casa del malvado de Guben. Es muy necio, no entiende. ¿Fue con Guben? Está enamorada. ¿Pero de quién, Bora? ¿Que no lo ves? Evidentemente está enamorada de tu cuñado. ¿En serio? ¿Está enamorada? ¿Ah? ¡Ay! Bueno, no sabría decirte, Bora. Yo no sé lo que es el amor. Ven. ¿A dónde? Pues a mi café. ¿Qué haces aquí, Mavi? Hago lo mismo que tú. Yo... quiero entrar por ella. Voy a hacerlo. Iré por mi hija. Rentaremos un hermoso yate y navegaremos hacia donde ella quiera. No seas tonto. ¿Y por qué no? Todos los demás ya se marcharon. También tengo derecho a irme. ¿Es algo malo? No digas tonterías. Tienes la oportunidad de obtener la custodia de tu hija, compréndelo. No puedes desaprovechar esta oportunidad, Sanjar. La vas a perder si entras. Quiero ver a mi pequeña. Ojalá saliera al jardín. Me preocupo mucho por ella. Quiero saber que está bien, que no se encuentra en peligro. Es todo. Quiero verla. Aguarda, ¿a dónde vas? Pues no dices que quieres ver a Melek. Me voy a acercar. Podría verla de lejos, tal vez. Escucha, si ese psicópata te viera, él... ¿Qué me va a hacer? Sanjar, no tengo nada que perder. No tengo nada que perder. ¿El arco va ahí? ¿Está en el lugar correcto? Mira, en medio, en medio. Toca. Es demasiado, desafinado. Inténtalo. ¡Es todo! ¡Hazlo bien! ¿Por qué no lo haces bien? ¿Quién ya los te contrató? No es posible. Maldito inútil. ¿Pero cómo? Papá. ¿Papá? Ya basta, niña. ¡Ya! ¿Zedad? ¿Qué? Veo el partido. Ekin, toca para mí. Lo hiciste muy bien. Ven. Ven. Ven aquí. Toca un poco. Toma. Comienza. Eso es, hija. No, alto. Así no se sostiene el arco. Con cuidado. Así, perfecto. Eso, así es. ¿Ya viste? ¿La viste? Así es. Dime, ¿se encuentra bien? Sí, claro. Estaba tocando el violín. ¿El violín? Ajá. Qué alivio me da. Bien. Si ya te sientes más tranquilo, hay que irnos. Será mejor que no te vean. Organizó una reunión para mi hija, pero no invitó a su padre. ¿Sabes cómo me enteré? Mi amiga tiene una tienda de disfraces y me llama ocasionalmente para preguntar si quiero algo. Ellos acudieron a su tienda. Mavi, estoy preocupado. Dejé a mi hija con un maldito psicópata. Sanyar, tienes que ir a trabajar. Y me mantienes al tanto, por favor. Gracias. Gracias por todo. Cuídate, ¿quieres? Hasta luego. Cuídate. Melek, ¿cómo estás? ¿Bien? Mujer, yo extraño mucho a mi padre. Estaba en la mansión. ¿Pudiste hablar con él? Melek, tu padre está bien. No te preocupes, amor. Él también te extraña mucho. Te prometo que pronto lo vas a ver. Mujer, sé que mi padre está triste por mi culpa. Solo quería ver a mi madre. Por eso huí. No, nada de lo que pasó es tu culpa. Recuérdalo. Tu padre ya es un adulto y tu madre también lo es, nena. No te agobies. No es culpa tuya. Mira, a mí solamente me importa tu bienestar. Calma, no estás sola, amor. Mujer, comprendo lo que está pasando, ¿de acuerdo? ¿A qué te refieres, Melek? Yo sé que mi madre jamás va a regresar. Me he quedado sin mi madre. Y ahora perdí a mi padre. Melek, estás equivocada, mi amor. Tu padre jamás te abandonará. Tenlo por seguro. Pasen. Pasen. ¿Y tú? Supongo que te mandaron de la tienda de disfraces. Qué extraño. ¿En dónde estarán? ¿En dónde estarán? Mi amor. ¿En dónde estarán? No puede ser. ¿A dónde demonios se fueron todos? ¿A dónde demonios se fueron todos? ¿A dónde demonios se fueron todos? ¡Sanjar! ¡Apágalo! ¡Apágalo la música! ¡Apágalo la música! ¡Apágalo! ¿Ahora qué pasa? ¡Apaga el radio! ¡Sanjar está llamando! Bien, ya lo pagué. Hola, cuñado. Perdón, no, tenía que hacer compras. ¿También está cerrado? Vaya, qué extraño, qué coincidencia, ¿no? No, yo no sé en dónde se encuentran Bora y Mavi. Pudieron haber ido a entregar pedidos. Sí, cuñado, sé que es muy tarde. Volveré a casa pronto. Está bien. Sí, cuñado, perdón. Sí, cuñado. Sí, cuñado. Sí, cuñado. Sí, cuñado. Perdón, aún no pueden entrar. Yo les avisaré cuándo. Así que, retírese, por favor. Bienvenidos, mis queridos invitados. Mi linda nieta Melek ha preparado una pequeña pieza para darles la bienvenida a todos. Melek, ven aquí. Recibámosla. Oye, Kabruk, Mavi desapareció. Tampoco puedo ubicar a Elvan y Bora. Qué interesante. Ya me tienen muy preocupado, Kabruk. ¿Puedes hablar con nuestros vigilantes? Yo debo ir a casa del infeliz de Goven. Está bien, sí. Gracias, Kabruk. Hazlo. Gracias. Melek. Melek. ¿Quién eres tú? ¿Mavi? Shhh. Baja la voz. ¿Por qué vienes vestida así? No te pude reconocer. He venido por ti. Pero te dije que te fueras. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿A dónde me vas a llevar? Yo creo que estás triste en esta casa. ¿O me equivoco? Así es, Mavi. Estoy deprimida. Ya no me quiero quedar aquí. Pero si me voy contigo, mi abuelo se enfadará. Él cambia mucho cuando se molesta. Yo no le temo a nadie. Si quieres irte de aquí, ahora es el momento. ¿Cómo? Investigue como usted me pidió, señor. La señorita Mavi tiene un oscuro pasado. Veamos. No me sueltes, Melek. Está bien. Ven. Con cuidado. Shhh. ¿Melek? ¿Melek? Melek. Melek. Madame Renoir. Sí, señor. Melek, ¿dónde está? Estaba aquí. Yo venía a hablar con ella. Pues no está. Y no la vi abajo. ¿En dónde está? Melek. Melek. Mavi, me llevarás con mi padre, ¿verdad? Sube al auto, Melek. Está bien. Anda, entra. Melek. Anda, está bien. Capítulo 43. ¿Hay alguien persiguiéndonos? No, nadie nos está siguiendo. No te preocupes, ¿de acuerdo? Mavi, ¿mi papá dónde está? ¿Y cuándo vendrá? Melek, tu padre no sabe. No le dije. ¿Qué? ¿Por qué? Ahora mi papá va a estar muy preocupado por mí. Sí, por favor, llévame de regreso con él, vamos. Melek, si tu papá lo hubiera sabido, también estarían problemas. Y entonces sí estarías perdida de verdad ahora. Por eso no le dije. Por favor, cálmate, ¿de acuerdo? ¿Quiere decir que tú tienes problemas? No te preocupes por mí, pero sí confía en mí. Necesito esto, ¿está bien? Ya buscamos en el patio, también en la carretera. Buscaremos allá. Está bien. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué buscan? ¡Melek! Melek, ¿dónde está? ¿Qué le hiciste a Melek? Responde. ¡Melek! ¿Está adentro? ¡Melek! Sal, cariño. Melek, estás ahí. Sal ya. Aquí está tu abuelo. ¿Qué hiciste? Melek, ¿no está contigo? Te voy a matar, infeliz. ¿Cómo perdiste a mi hija, maldito? ¿En dónde está mi hija? ¡Suélteme ya! ¡Déjenme ya! ¡Juben! Llama a la policía. Y no dejen que se vaya hasta que lleguen. Ni la policía te va a salvar de lo que te voy a hacer. ¡Tú suéltame! ¡Quítate! ¡Ya estás muerto! ¡Ya basta! ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están desperdiciando valioso tiempo, peleando como niños aquí cuando deberían estar buscando a Melek? ¡Entiendan, desapareció! La última vez que se perdió, vino aquí. Quizá ahora se regresó a la mansión. Ah, quizás esté en casa. Tienes razón. Su casa es aquí ahora. ¿Sanjar, qué pasa? Ah, Gulsille. Melek está en la casa, ¿puedes ver? Perdón, no entiendo. Quiero hablar con mi madre. La señora Jaliza no se encuentra en casa. ¿Le sucedió algo a Melek? Gulsille, sal. Ve a la calle. Dime si Melek llega a la mansión, ¿de acuerdo? ¡Hazlo! Sí, ya voy. Melek, ¿dónde estás? Señor, las cámaras no funcionaban. Te llevaste a mi hija al extranjero y solo los estás engañando, ¿verdad? No seas ridículo. Le organizé una fiesta, se la pasaba bien y era feliz aquí. Tengo una queja de él. Si no fue él, fue uno de sus hombres. Seguro secuestró a mi nieta. Atrévete a decir eso otra vez. ¿En dónde está mi hija? Señores. Suéntenme. Calma. Ya cálmese. Ya déjame. Si lo ve, ¿verdad? Es un hombre violento. Me intentaba atacar. Tienes suerte de ser un anciano, maldito. Tenlo en cuenta. Señor Guben, ¿por qué no están grabando las cámaras? No tengo la menor idea. Esta casa no es mía, es de ella. Te enviaré una fotografía de la niña. Tiene 10 años. Bien, si hay algún reporte de ella en un hospital, quiero que me contactes de inmediato, por favor. Gracias. Mujer, dicen que las cámaras no funcionan. Las cámaras llevan mucho tiempo sin funcionar, pero yo sé que Guben no secuestró a Melek. Yo estuve aquí durante su fiesta y sé que Guben no pudo tener el tiempo de planear algo así. Melek muy seguramente escapó de nuevo. No puede ser. ¿También estás del lado de él? Sanyar, por favor, no seas ridículo. Me interesa más encontrar a Melek que elegir lados ahora. ¿Quieren dejar de perder el tiempo peleándose entre ustedes? Si él no se hubiera llevado a mi hija en primer lugar, no estaríamos pasando por esto ahora. ¡Quítense! Cálmate. Estamos perdiendo el tiempo. Ya tenemos toda la información. Solo es papeleo. Sigamos con esto en la estación. Por favor. ¡Quítense! Más te vale que encontremos a mi hija. Señor Sanyar, ¿fue el señor Guben? No parece. Pero si el señor Guben no lo hizo, entonces Melek aparecerá muy pronto. Quizá fue a la mansión. No estoy llamando cada cinco minutos sin nada. Nadie la ha visto. Ni Cabrug ni Mavi están. ¿Qué pasa, abogado? Tranquilo. Sé que encontrará a su hija muy pronto. No es suficiente. No se puede volver a quedar en esta casa después de lo que pasó. ¿En dónde está Selim? ¿Qué pasó? Iba a venir con este sujeto. Selim encontró al hombre. Lo está convenciendo. Seguro estará aquí mañana temprano. Pero debieron estar aquí hoy, abogado. De haberlo traído a tiempo, nada de esto hubiera sucedido. Le hubiera podido quitar a mi hija. Ese maldito de Guben. Iré con la policía. Estoy seguro de que escondió a Melek. Sanchar tampoco tuvo tiempo de hacer eso. Todo sucedió al mismo tiempo. Si hubieras buscado a Melek en lugar de pelear con Sanchar, te puedo asegurar que ya la hubieras encontrado. Me gustaría que estuvieras de mi lado una vez. Solo una. Mi nieta está allá afuera, perdida. De verdad es tan difícil apoyarme en un momento como este. Señor Selevi. Señor, lo siento. Yo no sé cómo sucedió. Estaba con ella. Vete de aquí. ¿Cómo dice? Que estás despedida. Largo. Quiero que recojas tus cosas de inmediato. No quiero verte aquí cuando regrese. Hasta luego, mujer. Señor, Sanchar Efeoglu y su abogado traman algo. ¿Qué? No estoy seguro, pero hablaban de traer a un hombre aquí. Dijo que su nombre era Selim y que lo necesitaban. Sanchar Efeoglu dijo que si Selim estuviera aquí, recuperaría a su hija. Averigua quién es. Enseguida, señor. Y a la pareja de Sanchar, esa mujer elegante, ¿cuál era su nombre? Amavir. La están buscando, ¿verdad? Su tienda cerró. Y en el hotel ya no se hospeda. Escucha, quiero que sigan a Sanchar y a esa mujer a donde quiera que vayan. Infórmenme de todo lo que hagan. ¿Entiendes? Sí, señor. Sí, señor. Gracias.